Familiares de las nueve personas que perdieron la vida el pasado sábado en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez cuentan con vías legales para demandar al Estado si entienden que existió una acción u omisión de parte de alguna institución o funcionario que facilitó la tragedia. Es una falta básicamente del Estado Dominicano, básicamente lo que tiene que ver con la Secretaría, el Ministerio de Obras Públicas y es muy posible también que tenga algunos niveles de responsabilidad el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Se ve cuesta arriba que el mismo Estado que tú vayas a accionar contra el Estado, sin embargo hay una figura jurídica que lo establece y eso da contrato a que tú puedas demandar.